...y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a la base. Pero todavía debe seguir luchando. Y Laos está en las mismas condiciones. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino. Con mayor o menor fortuna. Laos está en la cárcel. Laos está en los pueblos que han tomado eso. Laos está en la cárcel. Laos está en la cárcel.